Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Cada silencio es un mundo que da Por tres de mis sentidas Mis ojos son los grandes negras Que no me ha dado nunca claro Mi corazón llenó de caña Y yo no he nunca detrás de ti Que me siento sin un mundo que da Que me siento sin parar de llorar Que me siento sin un mundo que da Escucha en mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero hoy te pido en silencios Mis ojos son los cortitos Que me siento sin un mundo que da Que me siento sin un mundo que da Tengo miedo a traer duérmelo Tampoco a sus frutas en la puerta Pero si me quise salir de la puerta Que me siento sin un mundo que da Que me siento sin un mundo que da Tengo miedo a traer duérmelo Me siento sin un mundo que da Tengo miedo a traer duérmelo